Para ti con cariño porque esto suena y dice Y lo besitos arriba, 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 arriba Para ti Que es ingrata Que lo merece bonito salir Arriba Y arriba Y los brazos arriba Y las chicas solteras Que levanten la mano a las solteras Que levanten la mano a las solteras Que levanten la mano a las solteras Porque esa mano se roja Y ahora Ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrata mujer Pero que se escuche Eres como la hoja seca que el viento lo arrebató Tú misma tienes la culpa por no saber querer Perversa mujer Y arriba Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Quiero ver a su bonita sonreír ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está mi gente hermosa de Guima? Y arriba Los brazos arriba Hey, hey Los brazos arriba Hey, hey Los brazos arriba Y si pregunto ¿Dónde está la sonrera? ¿Dónde está la sonrera? ¿Dónde está la sonrera? ¿Dónde está la sonrera? Eres como la hoja seca Tú misma tienes la culpa por no saber querer Perversa mujer Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también Quiero saber nada, nada de ti Se baila y se goza, sí, sí, para ti ¿Y cómo se patea? ¿Cómo se patea, se patea, se patea, se patea? ¿Qué arriba? ¿Cómo se ve arriba? Pasito, 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 sí Y unita más arriba Y unita más Y unita más Y arriba No se te ve Y un bracito arriba Las mujeres trabajadoras Porque este es el aire Y se puso de moda Y que es el de corazón Y baila, y baila Baila, baila, baila Y mueve, mueve Y mueve, mueve Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Hay una pregunta que yo lo hago a nivel nacional Costa, sierra y selva Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Las mujeres luchadoras Las mujeres fieles ¿Dónde están las mujeres fieles? A ver, que levanten las manos arriba, 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 arriba ¿Y dónde están las mujeres interesadas? Míralos, ellas son, ellas son Vamos a cantar este estilo que dice Dime, dime, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar mujeres? ¿Quién escucha esas voces? Porque esto suena y dice Dime, dime, ¿quién? Más o menos, más o menos Yo sé que lo pueden hacer mejor, César Porque aquí en Anetipa hay gente súper alegre ¿Sí o no? ¿Dónde está la bandita más alegre? Vamos a cantar una vez más Porque esto suena y dice Dime, dime, ¿quién? 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 ¡Ey! ¡Ey! Somos los ronas Para ti eres quema Y arriba ¡Ey! ¡Ey! Y los brazos arriba ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las chicas solteras! ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde, dónde está la solteras? ¿Dónde, dónde está la solteras? ¿Cómo dice ahora? Dime, dime, ¿quién? ¿Quién quiso cambiar? Ya no eres la misma Ya no eres igual Dime, dime quién, quién te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Por interesada, me perdiste, chola ingrata ¿Sí o no? Dime, dime quién, quién te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Dime, dime quién, quién te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagarás Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagarás Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza Yo te amé con gran ternura, dejaste, dejaste de amarme Y esa parte, y esa parte, y esa parte Zapatea, 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 zapatea Si, 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 besito, besito, besito Y los brazos arriba, y los brazos arriba Y los brazos arriba, y los brazos arriba Y como se ve bien, un poco de Si s'as tão alto, si s'es tan alto, si s'as más alto Si s'amor ¡Gracias!